Los gremios de la potencia, en un cielo con estrellas, son Shimmer y Shine. Oh, 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 la cuerda ondarial. Oh, 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 oh. Un saravito, que se ha dado un ser y no, los gremios divinos son Shimmer y Shine, Shimmer y Shine. Con magia y alianza, un nuevo recarito, increíble y tramunda en cada camino. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!